Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Tomás Lascano Castillo para Serviles Tomás Lascano, ¿qué auto traes? Yo traigo una Ford Econoline 1995, americana color blanco ¿En qué categoría estás compitiendo? Esta yo la estoy metiendo a lo que es la categoría Tuning ¿Nos puedes hacer mención de tres conceptos Tuning que tiene tu auto? Claro que sí, en este caso lo que sería la barra de ultraled, lo que es el rayo láser la luz neón Lo que sería también el audio y el video ¿Para ti qué significa el Tuning? Es un estilo de vida único para los apasionantes de los autos ¿Qué le puedes decir a nuestro público? Bueno, antes que nada que nos visiten en mbmtelevision.com Ahí podrán ver los carros modificados máximamente ¿Cuánto tiempo se lleva tener un auto como el tuyo? Yo llevo aproximadamente dos años modificando este auto ¿Puedo? ¿Puedo? Adelante, parece estar Pero ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!